La voz de la misericordia te invita a meditar el santo evangelio. Saludos amados hermanos. Hoy sábado continuamos en el evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 18 al 21. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fuera del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo. Pues al elegirlo, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije, el siervo no es superior a su señor. Si me han perseguido también a ustedes los perseguirán, y el caso que han hecho de mis palabras lo harán la de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de hoy nos invita a pertenecer a Cristo y a identificarnos con Él. Somos discípulos del Señor, no del mundo. Como dice Jesús, ni un siervo es más grande que su Señor. Así como me persiguieron a mí, nos perseguirán a ustedes, dice el Señor. Ser discípulo es ir, tomar la forma de Cristo, Hijo de Dios, que da la vida por el mundo. Si somos fieles a nuestra fe y a nuestro bautismo, vamos a tener dificultades. Vamos a experimentar el fuerte rechazo del mundo, e incluso en el ambiente en que nos movemos y entre los que son nuestro diario vivir. Pero no estamos solos, tenemos un fuerte apoyo e intercesor. La vida cristiana es pertenencia e identificación con Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado. Amados hermanos, seguir a Cristo es entender que Él me ha separado del mundo. Por lo tanto, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Feliz sábado para todos. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La voz de la misericordia presentó el Santo Evangelio. Conocencia y con Jesucristo.